Y es triste, pero las cosas no van mejorando en México con respecto al COVID-19. Con semáforo verde en el país, los contagios aumentaron un 40% en las últimas tres semanas. Además, cinco estados muestran una tendencia ascendente en cuanto al número de fallecimientos. Raúl Torres, tú nos tienes la última información. Adelante, te escuchamos. Buena parte del país ya está en semáforo verde, es decir, regresando a la normalidad. Y eso ya provocó un repunte en casos de COVID-19. Te saludo desde la capital mexicana. Aunque han sido números a la baja en las últimas semanas, se dio un ligero repunte. En mayo hubo 31 mil casos entre confirmados y sospechosos. Un mes después, en junio, 43 mil. Un incremento de casi el 40%. Sin embargo, las autoridades de salud han dicho que no se trata de una tercera ola. Es una respuesta al regreso a la normalidad. Hay cuatro estados en color naranja, nueve en amarillo y 20 en verde. Y por eso también ya regresaron los cruceros a Quintana Roo. Es una gran noticia para la industria del turismo. Vamos a escuchar. Como todo comienza es difícil, pero pues, enos aquí, después de tanto tiempo. Y poder apreciar esto otra vez, no tiene palabras. Es una esperanza que tenemos. Tantos miles y miles de trabajadores que dependemos del turismo. Significa muchísimo. Pero se insiste en que aunque estamos volviendo a la normalidad, hay que seguirse cuidando. Regreso contigo. Gracias, Raúl, por tu reporte. Gracias, Raúl, por tu reporte.